packaging para nada chiquito como siempre miren ahí lo tiene en su totalidad vamos a empezar por acá señores que es la cajita que trae todo porque si ahora les voy a contar trae las monturas para 8 mil millones de socket vienen trae la herramienta y por supuesto viene con las grampitas para otro fama por si querés usar pujan pool la tan hermosa jeringa siempre un cablecito para la reducción de sonido por supuesto manual en full color una calidad que da miedo así que señores este es el contenido de la cajita así que la saco packaging súper bien probado a esta miren qué bonito y este lo pueden usar así sí señores lo pueden usar con el fan metiéndole aire tirando el aire al revés entonces miren lo peticito que queda o lo voy a usar como lo voy a usar yo lo voy a poner de arriba porque quiero que le tire aire acá y quiero que le tire aire a las brm memorias etcétera nos dice que el noctua nhc 14 se continúa con el legado del galardonado nhc 14 que este es ese no el otro 200 premios tiene espectacular extremadamente eficiente altamente con compatible y extremadamente adaptable es el gente noctua es compatible con módulo de ram hasta 70 milímetros de altura así que lo vamos a ver con el ventilador debajo de las aletas acuérdense en que vos acordate que acá le cortas bastante la distancia ahora si pones el ventilador acá arriba que igual sigue siendo súper petiso las memorias te van a entrar mejor con el ventilador de abajo esto mide de alto acá 115 milímetros nada compatible con cajas ht pc despeja la ranuda del pc express de todas las bases nos dice ya lo vamos a ver para quitar nuestra gráfica que vieron que es el gran problema casi de las de nada de las pelototas de aire no pasa tanto con el agua bueno dice que trae el security film el montaje bien acompañado con la pasta térmica como les conté les cuento que este ventilador y lo vamos a sacar para que lo vean 14 centímetros es una guarangada y por supuesto señores lo pueden poner acá aumenta por supuesto creo que mide 20 centímetros más de centímetros milímetros o veinticinco les aumenta así que pasa a medir 135 es muy bajo el despeje igual 7 gp se si encima le faltaba tiene 7 gp bueno el ventilador es nfa 14 pwm de 140 milímetros como les dije del diseño de esto noctua le dice en forma de c y está muy bien no a nos dice que tiene dotado de marco a océ y de las medidas avanzadas porque esto tiene diseño en las aletas para canalizar el aire diseño acá adentro en el marco diseño acá gomita esto viene súper pensado no hay nada que se les escape es compatible con todo eso socket e incluso me llamó la atención que todavía no salió en dintel y ya es compatible con el famoso que viene 1851 no a la velocidad a la vanguardia siempre seis anitos de garantía y nos dice que tiene un tiempo medio entre fallos de 150 mil horas con el ventilador era 142 milímetros para que nos dé muy bien las cifras un peso de mil 15 gramos de un kilito apenitas los materiales son cobre bueno aluminio unión soldadas etcétera etcétera señores el tdp nos dice que acá el tdp de noctua usa una propia tabla en es nspr 119 el cromas black el hn de 15 es de 183 así que este no es incluso más en más de los más eficientes vamos a pasar a las pruebas pasamos a las pruebas señores lo primero que no te ni bien prendes el el culercito le estoy dando cine 20 y 24 en no estoy haciendo pruebas livianitas pero lo primero que noté acá es que al toque me suben a los 95 grados que están pensados estos procesadores para irse o sea siempre se suben a 95 grados pero con el cooler de noctua cuando el cooler sube un poquito las rpm se eleva las rpm la verdad que me lo mantuvo todas las pruebas así 89 90 91 92 sube baja impresionante pero siempre de promedio normalmente está en 91 92 grados y señores ahora pasamos a los juegos o a la vida real digo yo e señores rice el 5 7600 x con los 16 hitas de ram que de m5 a 52 y señores la gráfica que estoy probando acá es una rx 5700 x t estamos jugando al cyberpunk 2077 y ya verás arriba donde dice cpu qué es lo que nos compete el día de hoy ya vas a ver el armadito de con más juegos y todo fíjate que está en 70 y pico de grados todo el tiempo está en una temperatura súper aceptable porque claro acá no tenemos las pruebas científicas que está al 100 por ciento así que ya lo verás que en gaming este cooler para este micro hermoso se comporta a 50 y pico de grados 50 60 nada depende del juego del uso del el proceso del juego el centro el centro por supuesto